Dime con quién andas y si está buena me la ando. Oye, qué falta de respeto. Es que acabo de comprarme un colchón en la venta de aniversario de Tiendas Atlas y se lo quiero regalar. No, entonces regálemelo a mí. Bueno, entonces vamos con los expertos. Tiendas Atlas, expertos en confort y descanso.